En este caso, el particular solicitó la lista de drogas ilícitas y precursores químicos confiscados en los puertos marítimos de México en el periodo de 2014 a 2016. El sujeto obligado incumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de la Materia al no turnar a todas las unidades competentes la solicitud de información. La importancia de la transparencia en relación con este tema radica en que posibilita a la sociedad estar en condiciones de monitorear el comportamiento del fenómeno de las drogas en México. El narcotráfico representa un problema de constante evolución, por lo que contar con información oportuna permite a las personas estar en condiciones de participar en la toma de decisiones, tanto a nivel familiar, en donde sería eminentemente preventivo. Se propone a este instituto, a este pleno, revocar la respuesta otorgada a efecto de que realice una búsqueda en las unidades competentes y proporciona la lista de drogas ilícitas y precursores químicos introducidos al país y que han sido confiscados en los puertos marítimos de México en el periodo 2014-2016.